Los auténticos cuentos de hadas son todos iguales. La princesa, el héroe... Pero esta historia... ...es un poco diferente. Soy el asombroso, Maurice. Y siga tu habla. Pero claro, muchos lo hacemos. Muy bien, sal de allá. ¿Y qué papel tengo en tu historia? No eres tan guapo para ser de mi interés amoroso. Ni tan gracioso para ser el toque de comedia. Bien, iré por mi bolso de aventuras. ¡Es hora! Creo que la amo. Parece un pueblo de... ...oportunidades. Es silencioso. Ninguna rata vive aquí. La pesta no lo creen. Huele como a... ...a misterio. Debe haber una pista que desarrolle la trama. El mundo no sigue una trama. Las cosas solo pasan. ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque caí de cabeza. Emilio Treviño como Kate. No creerán lo que encontramos. Gaby Mesa como Malicia. Y Rockstar como el jefe. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y Gabriel Barreche como Maurice. No se preocupen. Un gato siempre cae de pie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Maurice! El asombroso Maurice. ¡Debes peter contra él! ¡Vengan a mí! ¿Qué? Deben averiguar el resto de ustedes mismos. Las aventuras de Maurice. No es un cuento de hadas como los demás. Consejo importante. No coman una rata. Que se comió algo. Que se comió algo. Que la mató.